Yeah, Gaston Player, este es Paci 101, that's Gaston Rapper, Juárez, SKL, orientado. Ando caminando por las calles inmodales, me voy dando de cuenta que no quedan más lugares. Resistencia en publicar que de mí todos los detalles, no te explico yo la base, porque sabe lo que pase, a saber de mi experiencia, tranquilo que esta es mi frase. Yo practico los dilemas, ni tampoco los disfraces. Me pasé a escoger la luz, a poder ver un salón, es que donde pisen hay un charco, y ahí yo me resbalo. Yo nunca pierdo confianza en mí mismo, llega perdita a destrozar, a tirarte mal a orismo. ¿De dónde salgiste tu hijo? Mirando líricas a oscuras como en el ocultismo. Busca quien tuviera que nadie te va a salvar, no te podrás escapar de ese venance a dormir. Recuerda que le vayamos a ritmo, es a la mar, quiere nadar, el mundo abrir y cerrar de ojos, te puedo brillar. El tiempo tiene su razón, para dictar cada suceso, explorando otra cultura similar. Pude el hueso, poco a poco, piezo a paso, yo. Tres palabras desplazando confianza para un ser, con las notas musicales diferentes, ideales. Con un solo corazón, para contarte las verdades de esos hechos, que se marcan realidades que rezar. No me recuerdo que se marcan sin tener reacción. En la tranquila todos somos parte de un elemento, caminamos bajo barrios evitando que ahora el suelo, real cemento. Sucede a que no podemos dejar que se amudere, y no damos lo que no conviene, y no mantiene el poder del un imperio. Quien les paga un par de pesos para dejarlos en el suelo, en un país que no me identifica, por eso que yo mejor me quede en la tranquila. Aquí en la tranquila, en la tranquila de esta vaina, escribiéndote lo que eras de las que nunca te engañan. Estilos bien sabrosos te traemos pegajosos, y los políticos perversos los ahogamos en el pozo. Damas y caballeros, aquí llegaron un par de tipos con conciencia y los castos llenos de veneno. Dirigiéndonos a las pasas y oyentes, entre perdida y la gloria, estamos creando fuertes. Y por ese rato me están esperando, que en el callejón reunido, que está con mi cruz quemando. Matando la sierra con las pocas distracciones que tenemos para escapar de alguna realidad. En una isla bajo un mercado, en ando volando, cuando veo tanto maltrato arrancando el año. Me tiene a la defensiva, si cada vez que salga puede ser que esta noche no sobreviva. ¡Suscríbete al canal!